Por primera vez Puebla se incluye dentro de las sedes de este festival. Entonces, nos esperamos a partir del 15 al 21 de julio. Las presentaciones las tendremos a partir de las 18 horas. Arrancando el 15 de julio con la presentación Miedo Cometodo, Sueños al Vuelo. El marzo 16, Cualsimiro, el hijo de Cualco, Guanajuato, Ducatán, Tampico, Veracruz, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán y por primera vez Puebla. Este festival va a tener como sede principal la sala de atributos cabrera y el patio de la Casa de la Cultura.